Amigos, buenas noticias de Tesla y Tesla en Europa. ¿Por qué? Porque en el día de ayer, domingo, la prensa alemana, domingo, día 28 de noviembre, la prensa alemana publicó un artículo en el cual se informaba que Tesla, a partir de esta misma semana, a partir del día 1 de diciembre, podría empezar a producir más de 1.000 Model Y, 1.000 Model Y sin baterías 4680 desde la gigafactoría de Tesla en Berlín. Sabéis que esta factoría o esta gigafactoría ha sufrido muchos problemas, retrasos, pérdida de tiempo, requisitos súper extraordinarios por ser Tesla, quejas vecinales por el uso del agua, bueno, todas las pegas posibles que tanto los vecinos, entre comillas, como los lobbies de otras compañías de coches, se han empeñado en ponerle piedras y palos en las ruedas a Tesla. Pero que esta factoría que tenía que estar lista para empezar a producir coches en julio de este año y eso no fue posible y siempre hemos estado entre el último mes del año o principio del que viene, pues parece ser que van a salir las primeras unidades en diciembre. 1.000 Model Y, entre 1.000 y 1.500 Model Y, sería la capacidad de producción inicial, también de pruebas, de esos vehículos producidos en la gigafactoría de Berlín. 1.000 Model Y, ¿qué sucede con esos modelos? Pues que a mí no me gustaría que me tocase uno de ellos y lo tengo que pagar yo. ¿Por qué? Pues no hace falta que os lo explique, ¿no? Primeras unidades, primeros modelos de una fábrica nueva, unidades que van a tener fallos. Es lógico, todo proceso de producción y más de este volumen y esta escala necesita su adaptación. Significa que poco a poco necesita avanzar en tecnología, necesita avanzar en ajustes, necesita avanzar en controles de calidad y las primeras unidades van a tener irremediablemente problemas. Problemas de ajustes, problemas de batería, problema de falta de un tornillo y otros problemas. Aunque es cierto que la producción y los problemas derivados, por ejemplo, en Shanghái, fueron menores que el arranque de producción de modelos nuevos en Estados Unidos, pues es posible que todavía existan unos problemas de producción de las primeras unidades. Mi consejo es, si podéis evitar las primeras unidades de cualquier fabricante, evitarlas. Porque, bueno, pasados unos meses los coches vienen mejor ajustados, vienen mejor acabados y sobre todo vienen con menos pegas. Porque, al fin y al cabo, lo que menos quiere uno cuando compra un coche nuevo es tener que pasar por taller de forma constante. Bueno, pues lo que informa la empresa alemana es que efectivamente parece ser que todos los miles de trabas que había estado sufriendo Tesla durante los últimos meses por parte de los lobbies locales y por parte de las autoridades a nivel de burocracia, parece que ha sido casi definitivamente allanado, pero aunque yo, sinceramente, cuando lo vea me lo creeré, cuando vea los primeros modelos y la primera información oficial de que salen de cadena de producción 1.500 Tesla Model Y a la semana sería una gran noticia, pero es que se junta con las novedades de que Tesla rechazó la inversión inicial de los fondos europeos de 1.250 millones de euros para la construcción de la fábrica de baterías, lo cual significa, ni más ni menos, ya lo expliqué en otro vídeo, que no es que Tesla haya renunciado a ello, es que ha renunciado en este momento porque quieren acelerar el proceso de producción de la fábrica, que empiezan a salir baterías 4080 de esa fábrica lo antes posible para ser montado en los nuevos vehículos que van a salir desde la propia factoría de Berlín y, por lo tanto, Tesla no quiere esperarse a los retrasos y trámites burocráticos por recibir estos 1.250 millones, cuando, especialmente ahora, no necesitan. Luego, posiblemente lo recuperen, reciban esa financiación, pero por el momento Tesla no va a insistir con esas ayudas y retrasar el proceso de construcción de la planta de baterías en Brandenburgo. ¿Más novedades con respecto a esta factoría? Pues ni más ni menos que los primeros modelos están a puntito de salir y que, si ya el Tesla Model 3 se ha convertido en Alemania y en Europa, el coche más vendido durante el mes de septiembre de eléctricos y no eléctricos, importante, el Model 3 es el vehículo más vendido en Europa y en Alemania, también, dentro de los eléctricos y no eléctricos, el arranque de producción de la GF de Berlín va a suponer un revulsivo importante para la industria de automóviles en Europa, ya sea para fabricantes locales, ya sea para vendedores que fabriquen en otros países, como por ejemplo los japoneses, porque ni más ni menos va a hacer que se den cuenta que el Model Y, que está llamado por el propio Lomas a ser el vehículo eléctrico más vendido del mundo, se pueda convertir, fuera de aranceles y fuera de costes y tiempos de importación, en el vehículo eléctrico más vendido en Europa durante el año 2022. Eso es lo que dicen los pronósticos y si eso es así, no solo el vehículo más eléctrico, sino el vehículo más vendido en Europa durante el año 2022, los competidores empiezan a encontrarse fuera de juego. Llegan tarde, no van a ser capaces de alcanzar a Tesla y en el peor de los casos, muchos de ellos van a ver cómo sus ventas van a caer en picado y van a empezar a producirse despidos masivos porque nos han adaptado con suficiente velocidad al vehículo eléctrico y Tesla les está empezando a pasar por encima. Así que amigos, no sé cómo lo veréis vosotros, son buenas noticias por parte de Tesla, buenas cifras de vendas del mes de septiembre, buenas cifras, la capacidad de producción inicial de 1500 unidades no es una locura, pero bueno, por algo tienen que empezar Tesla en Alemania y como siempre las novedades las cuento aquí. Así que amigos, ya sabéis, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre, Alejandro Pérez. Chao, chao.